Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de medidas que se dan a conocer a nivel nacional y en este caso hablamos de estos precios máximos que ya estaban definidos desde hace un tiempo y se va a extender hasta el 31 de octubre. Así lo dieron a conocer desde el Gobierno Nacional en algunos productos que vamos a detallar también cuáles son para conocer esta extensión que se tomó por supuesto en lo que es el marco de esta crisis económica que estamos transitando por esta pandemia de coronavirus. Como decíamos, el Gobierno prorrogó hasta el 31 de octubre la vigencia de los precios máximos. Estamos hablando alrededor de 854 productos donde están incluidos alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza cuyos valores deben ser los que regían al 6 de marzo último en el marco de estas medidas. Esto se dio a conocer en el boletín oficial del día de ayer, fue publicado y esta medida incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados a excepción de las micros, pequeñas y medianas empresas, como decimos, mini pymes y a los establecimientos comerciales mayoristas de ventas de productos de consumo masivo que cuenten con salón de ventas. Estos son lugares donde tienen que incluir estas nóminas de precios máximos. Lo mismo rige para todos los distribuidores, productores y comercializadores de muebles, obras y servicios, prestaciones que se distinguen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, también hablamos de higiene, de vivienda, de deporte, de cultura, de transporte, logística y esparcimiento. En este caso, deben mantener los precios vigentes al 6 de marzo último para venta a consumidores, hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios y también minimercados minoristas y supermercados mayoristas. Además, Comercio Interior intimó a las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada. Como decíamos, se extienden estos precios máximos en estos más de 300 productos hasta el día 31 de octubre, como se dio a conocer en el boletín oficial del día lunes, en muchísimos negocios y muchísimos comercios. Principalmente hablamos de las grandes cadenas de supermercados. ¡Gracias! ¡Gracias!